Tenemos novedades en nuestra app. En el BBVA Continental queremos estar cada vez más cerca de ti y lograr que tu vida sea más sencilla. Prende y apaga tus tarjetas. Ahora podrás prender y apagar desde tu app las opciones de disposición de efectivo, compras en Internet o en el exterior para todas tus tarjetas. Solo tienes que hacer clic en el banner ubicado en la parte inferior de tu pantalla. Selecciona la tarjeta y elige la configuración que deseas. Finalmente, apruébala y haz clic en Confirmar. Un correo con los cambios llegará a tu bandeja. Así de sencillo, así de rápido. Productos del mes. Encuentra los productos aprobados para ti y llévalos en solo un clic. Una franja verde en la parte superior de tu pantalla principal mostrará tus productos del mes. Haz clic en cada uno para obtener más información. Y en el botón Lo quiero para contratarlo. Nunca fue tan simple y tan rápido. Incrementa tus fondos mutuos. Y hablando de tus productos del mes, hemos añadido a esta lista la posibilidad de incrementar dinero en tu fondo mutuo en pocos pasos. Ingresa por la opción Productos del mes y al seleccionar Aumenta tu inversión, pasarás a una pantalla donde podrás realizar una transferencia de dinero a tu fondo, a la que llamamos Suscripción. Completa los datos, aprueba el proceso y haz clic en Confirmar suscripción. Un correo con la transacción llegará a tu bandeja. ¡Listo! Siempre es más fácil hacer tus operaciones en el app de BBVA Continental.